La orden bien puede dar tinta, perifaromática. Anda pendiente de don Pedro Justo Berrido. El marido de Cádiz. Para la orden tinta, perifaromática. Por eso es que el marido de las tinteras, el que todos quieren. Se va a trabajar acá, usted se arrima ahí y dice, me das el permiso, la orden. Y si él te deja pasar, pasaste la prueba. ¿Cuánto tiempo lleva acá? ¿Cuántos años? Todos los años. De 1888. Pedro Justo Berrido, ¿será que él tiene que ver algo con el principio de todo esto? ¿De acá del Parque Berrido o qué? Claro, eso debe ser el fundador de acá del Parque Berrido. Bueno, pero hasta chévere. La orden tinta, perifaromática. Desde que usted se está tú ahí, es porque es importante para acá, para el Parque Berrido. Sí. Además, es lo único, como que uno siempre, como que le tiene el agüero, ¿no? Vamos a pedirle al señor, a ver. Pero hasta bueno un marido así, porque no dice nada, no jode, y mantiene pendiente.